Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Polifónico. Mi nombre es José Manuel Cadena y como pueden ver, nos salimos del estudio del Instituto Morense de Radio y Televisión para venir al estudio de una de las bandas más importantes de Morelos. ¿Quieren saber quién es? No se despeguen de Polifónico. Saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través del canal 15.1 en la televisión abierta, en los servicios de paga Easy, en los canales 15 y 715 y en Total Play en el canal número 10. Entonces, obviamente a la gente que nos sigue a través de la señal de internet, señaldeidentidad www.imrit.org, más allá de las fronteras. Vamos a empezar con Polifónico. Ahora sí, prepárense porque esto se va a poner bueno. Cuando las voces se mueven independientemente unas a otras, transitan por todas las posibilidades sonoras a través de la música. Polifónico. Una manifestación artística a través de la música. Estamos muy contentos porque estas son las bases de un nuevo estudio que seguramente será un lugar lleno de sueños, de proyectos y comienza ahora. Está afinando detalles Balsian en este nuevo estudio. Platíquenos, bienvenidos. ¿Cómo están? Eunice, Rojo, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué cuentan? Platíquenos de este estudio. ¿Dónde nos recibieron a los amigos de Polifónico? Pues este estudio es un proyecto que tenemos. Ahorita es donde ensayamos. Queremos grabar también aquí en un futuro algún disco que podamos hacer. Y pues va empezando, como dices, y también han llegado amigos aquí a grabar. Ha sido como un tipo como colectivo entre amigos que tenemos, de músicos también que están con nosotros. Los Pápalos, Cronos, Quiero No Ver Horses y Del Rayo. Están aquí grabando sus rolas y hemos colaborado con ellos también. Entonces ha sido como un espacio donde hemos compartido mucha música y también mucha buena onda entre amigos. Eunice, mucha actividad. Después de esa tocada con Garbage, les han abierto muchísimas puertas, han abierto oportunidades. Platícanos más de toda la actividad que ha tenido Balcian a raíz de esto. Creo que a partir de eso hubo como mucho aprendizaje, que es lo que más valoro si hay como, sabes, con mucha emoción compartida por parte de nuestros amigos y gente que nos ha seguido. Y que cuando hicimos, que seguimos como esta gira con Garbage, eso, sabes, con muchos abrazos y demás. Y sí, hemos tenido la fortuna de que después de eso se han generado como ciertas oportunidades y fechas y gente que nos ha volteado a ver. Pero para mí fue como un aprendizaje, o sea, como de manera interna y personal, muy grande. Ayer platicaba con unas amigas de eso que después de que yo vi a Shirley en vivo, dije, claro, de eso se trata. Y entonces empecé a como apropiarme, ¿no? De, como de mi papel y de, o sea, querer disfrutar mucho más mi experiencia en el escenario y todo eso. Y creo que eso, como que hubo mucho aprendizaje, más estas otras cosas que, pues que también suceden, ¿no? Como oportunidades. En la radio, en la televisión hemos tenido por parte de los radioescuchas, del auditorio, buenos comentarios de su más recente sencillo, esperaré. Pero ustedes, ¿qué han recibido de sus seguidores, de sus fans? ¿Cómo les fue con este último material? Muy bien, muchos, igual, muchos buenos comentarios, felicitaciones. Como mucha gente ha conectado y, no sé, nos ha dicho que el video quedó, les gustó mucho, la canción les gustó mucho. Y creo que, pues es como, se completa la misión de decir lo que se ve potencial, lo que se escucha. Y nosotros, también es una canción que nos encanta a mí, es de mis favoritas y de Oscar también. Y estamos muy emocionados porque ha habido muy buena respuesta. Y después de Círculos, después de Esperaré, ¿qué viene para Balsa? Platícanos un poco de lo que viene a corto plazo. Ahorita tenemos ya dos canciones prácticamente terminadas, que planeamos sacar en mayo y la otra como en julio. Y eso es lo que viene, ya está en puerta. Y también estamos empezando a producir otras para no parar este año y tener como unas cinco o seis canciones. Ese es como el plan que tenemos. Y tocar mucho. Ok, tocar mucho en festivales, en tocadas locales. Platíquenos un poco más. En donde se pueda. Queremos, sí, como tocar, sabes, como todos los formatos. O sea, en lugares pequeños, en lugares grandes, donde nos abran la puerta y nueva gente nos escuche y nos conozca con eso. Porque no sabes con quién vas a conectar. Quizás es un lugar pequeño o cualquier espacio. Y conectar con alguien de manera directa, creo que esa es la gente que, si logras conectar, te va a seguir durante el resto del tiempo. Y hablando precisamente de conexiones, ¿cómo describirían esta parte de Balsa? ¿Como un claro oscuro o algo así? ¿Como un claro oscuro o algo así? Pues sí, es una buena palabra para describir Balsa, tal vez, con este claro oscuro. Sí, justo. Una reseña, ¿no? Sí, hubo una reseña y que lo dijo así. Sí, o sea, yo tengo la primicia. Sí, no sé, a mí me, o sea, como me gusta mucho, o sea, estar, sabes, como haciendo música y poder interpretarla y demás. Porque justo me permite, ¿no? Salirme de mi lugar y ser cualquier cosa. Entonces, creo que yo aprovecho eso y no me asusta, como que más bien me aprovecho de la oportunidad. Y, pues sí, Oscar, es chistoso porque él es, como dices, es amigo de todo el mundo y es el más sonriente y demás. Y no sé cómo vienes tú, o sea, yo, un amigo me dijo así como que los toquines me veía más serio desde que empezamos. Pero creo que también es porque me preocupo un poquito, todavía no he podido soltar esa parte como técnica de en cuanto estamos tocando. Estoy como preocupado si está sonando bien, si el monitoreo, si el ingeniero, si no me feedbackea, cosas así que, o sea, no... Yo creo que todavía me limitan un poquito a soltarme y, ya sabes, pero va a llegar el momento, yo creo que ya estamos armando un equipo que, o sea, como estamos construyéndolo también. Porque, o sea, una cosa es, como dices, la composición, pero ya en vivo, o sea, tenemos al equipo que ya tenemos años tocando con ellos, que es Moro, Alex, Lolo, Tony, y, pues, o sea, al principio también era un poquito más difícil, como que ellos también entendieran, o sea, o hicieran propio como el sonido de este y le pusieran de su esencia. Entonces, eso fue un rollo primero, después, pues, viene el rollo de encontrar un ingeniero que igual entienda todo como lo que queremos y lo traduzca en donde él está. Entonces, yo creo que ahorita, pues, esa es como mi faceta ahí de estarme como preocupando de esas cosas, pero, pues, ya adentra. O sea, este equipo lo estamos construyendo y yo creo que ya cuando esté así, delegues cada cosa a cada quien. Estás más suelto. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a continuar con Polifónico porque creo que vamos a aprovechar este estudio y aquí vamos a escuchar un par de canciones de Balcian. Y, bueno, muchísimas gracias por compartir esta entrevista. O sea, piénsenlo porque sí se transforman, cambian de papel en el escenario cuando van a hacer música y en la vida real. O sea, como que sí se fusionan finalmente. Es un reto maravilloso y los felicitar. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con Polifónico porque vamos a escuchar a Balcian desde su propio estudio. ¿Qué tal? Regresamos. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Polifónico. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales van a aparecer aquí abajo en su pantalla. Y seguimos en el estudio de Balcian. Y como pueden ver, ya creció un poco la familia, a diferencia del bloque anterior. Preséntanos, Eunice, a tus músicos invitados, a miembros del equipo, a parte de Balcian. ¿Quiénes son ellos? Pues son grandes amigos que nos apoyan en vivo con los instrumentos. Entonces está Alex en el bajo y Moro en la guitarra y ahorita no nos acompañan, pero está Lolo en la batería, Dolores Parra y Tony Ansuerez en los teclados. Perfecto. Lolo de Los Pápalos y Moro que se va a ofender. Voy a decir que ¿quién es? Ya sabemos quién es Moro. Moro, ¿cómo has estado? Platícanos. ¿Qué se siente estar colaborando en este proyecto de Balcian? Estamos muy felices y es bueno, compartiendo también el proceso que están llevando. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación, Oscar? ¿Qué es lo que vamos a tocar? Vamos a tocar Círculos. Bueno, no vamos a tocarlo, incluí, perdón. Hacete el palomazo. Platícanos un poco más de Círculos, ¿cuándo fue lanzado? Bueno, ya tenemos un ratito, pero ¿de qué va esta canción? Círculos fue lanzada ya casi hace un año, el 11 de mayo del 2018. Fue la primera canción que produjimos con Chucho Baez de Zoe, José Miguel Salinas de Da.Beats y hubo una producción ahí adicional de Phil Vinales con su nuevo sello que se llama Ladi Da Recordings. Fuimos como el primer lanzamiento del bebé y pues nada, fue como también una nueva etapa de la banda porque tenía mucho tiempo, antes no habíamos sacado canción. Entonces, pues hubo ahí un proceso como de un año en donde estuvimos experimentando también nuevas cosas y pues aprendiendo también de ellos y del mismo tiempo. Y pues es una canción que nos gusta mucho. El video lo hicimos con Eduardo Cortés, también con Daniel Reyes. Lo dirigí yo, fue grabado en la casa de un amigo que tenemos en Huitzilac, en Santa María. ¿Huitzilac o Santa María? Los Límites. Los Límites. Hace frío. Hace mucho fe. Y fue una cabaña que nos prestaron, lo hicimos así entre amigos, ya sabes. Hay personajes ahí que también son todos los amigos con los que siempre cotorreamos. Y pues nada, la queremos mucho. Ahora ya lo mencionó un poco Oscar. ¿Sí fue un parteaguas esta canción? Porque coincidió cuando tuvieron esta exposición que platicábamos en el momento de la gira con Garage. ¿Se podría considerar este parteaguas, círculos? Pues yo creo que sí, porque empezó como lo que platicaba Oscar, este proceso en el que trabajamos con un nuevo equipo, produciendo con este nuevo equipo. Y creo que a partir de ahí se han generado estas nuevas canciones como Esperare y otras que están también en proceso. Y creo que es como que refrescó un poco también el sonido de la banda y tener como manos que agregaran cierta magia y experiencia. Y nosotros hemos aprendido mucho de eso. Y después de eso, no sé, yo creo que de repente es como que se hacen estas conexiones, ¿no? No necesariamente Garage fue consecuencia de eso, pero al mismo tiempo sí, porque por un lado empezamos a trabajar con cierta gente y esa gente empieza como a generar otra proyección y alguien más nos escuchó y de repente más gente se ha ido sumando y eso nos dio la posibilidad de estas otras cosas, ¿no? Como la gira y otras fechas. Perfecto, pues vamos a escuchar en su propio estudio a Valsian con círculos y bueno, nos dejamos aquí en Polifónico. ¡Bravo! 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 Círculos hace cuernos en el jardín En donde deje al cariño Cuerno hace niño Está el árbol viejo Sosteniendo ese mito Círculos hace cuernos en el jardín En donde deje al cariño Jugando hace niño Está el árbol viejo Sosteniendo ese mito Deje que mis hojas se caigan Podría plantar mis pies en tu alma Deje que el tiempo nos diga Si es verdad Que el cielo nos mira Círculos hace cuernos en el jardín En donde deje al cariño Deje que mis hojas se caigan Podría plantar mis pies en tu alma Deje que el tiempo nos diga Deje que el tiempo nos diga Si es verdad Que el cielo nos diga Deje que mis hojas se caigan Podría plantar mis pies en tu alma Deje que el tiempo nos diga Deje que el tiempo nos diga Deje que mis hojas se caigan Podría plantar mis pies en tu alma Deje que el tiempo nos diga Deje que el tiempo nos diga Si es verdad Que el cielo nos diga Regresamos Continuamos Gracias por continuar con nosotros Aquí en Polifónico Estamos llegando a la parte final No sin antes Sacarle un poco más de jugo A esta visita que hicimos Al estudio de Balsian Aquí como pueden ver Pues ya tocamos Me sigo incluyendo Perdónen Tocaron círculos No tocamos Tocamos para la gente Que nos sintoniza A través del canal 15.1 De la televisión abierta De Morelos Y también para toda la gente Que nos ve En el streaming por internet Más allá de las fronteras En www.imryt.org Y bueno La gente espera Válgase la redundancia Esperaré En esta versión de estudio Platíquenos más De Esperaré 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 Es una canción Que compusimos el año pasado Y también También seguimos Como en este proceso De producción Junto a Con Con Ládida Junto a Chuchofi Y José Y es una canción Que nos queremos Mucho Nos gusta mucho Y también creemos Que Que puede conectar Como con Cualquier historia Y por eso Es una canción Como poderosa Que Que Musicalmente Como líricamente No sé La disfrutamos Y creemos que cualquiera Puede Este No sé Identificarse Exacto Y no sé Si es Cierto Lo que escuché Detrás de cámaras Oscar Pero ¿Es tu canción Favorita De Valsean? Sí Es una declaración fuerte ¿Por qué es esto? ¿Por qué es tu canción Favorita de Valsean? No pues Esa canción Empezó Siendo otra canción Estuvo muy chistoso Porque Era otra canción Con otra letra Un poco Diferente Un poco De diferencia A la armonía Pero Después Esa canción A mí me gustaba Un montón Porque era una onda Como más O sea No se parece Nada Esperar Pero Me acuerdo que había Como una parte Donde Quería meterle Un tom De piso Como muy Muy tribal La onda Y me prendía mucho Como nada más Estaba ahí en el cuarto Como que me daba Mucha energía Pero al final Como que Ya después La dejamos reposar Tantito Y Le dijimos Emi y yo Así como Pues no O sea Había que darle un giro Y fue cuando Se le empezó A dar como el giro Pues ahí musicalmente Y cambió el tempo Cambiaron algunos acordes Como el groove La intención Y empezó a sonarme A una canción Muy padre Como que todo quedó Todo fue muy fluido Y eso creo que Hace que No la deje de disfrutar Hasta ahorita Puede que después Valió la pena La espera Entonces podríamos decir eso Y lo que comentaban Y lo que comentaban Al principio del programa Que pues ya Llegaron integrantes Que le metieron Un poco de su De su onda Del sonido Y se adaptaron ¿No? Sí ¿O crees que sí Tuvo esta influencia De Cómo se compaginaron Los demás? Sí Creo que O sea En círculos Aprendimos Muchas cosas Justo en este En este proceso Nosotros estábamos ahí Mientras estaban ellos Agregando Y sumando A la canción Y creo que Que Aprendimos Después hicimos Esta otra canción Y fue como Mucho más Fácil No sé O sea Estructurarla Y demás Y cuando Llegamos con esta canción Al estudio Se emocionaron Y sintieron lo mismo Como Saben Como Aprendieron Muchas cosas Entonces Y Les encantó Y creo que Toda esa energía Y ese Y ese gusto Por la canción Se vio reflejado También O sea A todos Nos emociona Perfecto Pues no se diga más Redes sociales Para que la gente Los siga Los escuche Y también Los reproduzcan ¿No? Ahorita que se capitalizan Por reproducciones En los streamings Para que nos repitan Cómo podemos encontrar Valsian Que está fácil Pero bueno Digamos Estamos en todas Las plataformas digitales Como Valsian Y en las redes sociales Igual Valsian Valsian Música En Instagram En Twitter Como Valsian Y así Nos pueden encontrar En todo El internet Hay que hacer énfasis Que Valsian Se escribe Con V corta Y con S ¿No? Porque si no Después la gente Se confunde Igual Pues pone V el labial Y con C Y bueno No van a llegar Van a llegar Los Balcanes Hay una ciudad En España Que se llama Valsain Entonces cuando Recién Buscamos A ver si hay algo Que se llamara Valsian Decía Tú quisiste Decir Valsain Y es como No ¿Pero es con Valsian? No, eso sí Valsain Y con S O sea V y S Y ya es como Puede ser el otro Resultado que te des Y pones Valsian Ok, pero no confundamos A la gente Es Valsian Con V Labiodental V de Vaca Para los que no sepan Que igual es La labiodental Y los vamos a dejar Con ellos En esta versión Podemos decirle Acústica íntima Desde su propio estudio De Esperaré Esto es Polifónico Mi nombre es José Manuel Cadena Y fue todo un placer Acompañarles Se quedan en la compañía De Valsian ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!